hola a todos que tal en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo instalar su sistema operativo desde una memoria usb o una memoria micro sd este vídeo lo hago a petición de samir lo primero que nosotros necesitamos es el archivo iso que nosotros vamos a instalar nuestro sistema operativo en este caso yo tengo una iso de windows 7 ya sea que ustedes tengan windows xp windows 7 windows 8 windows 8.1 o windows 10 no importa qué sistema quieran ustedes instalar este vídeo les funciona lo primero que vamos a comprobar es cuánto espacio ocupa nuestra iso está hizo que tenemos acá es un formato comprimido al instalarlo en nuestra memoria este se va a descomprimir y va a ocupar un poco más de espacio así que requieren una memoria que tenga mayor capacidad de la que aquí nos muestra por ejemplo el mío es de 4 gb voy a usar la única memoria que tengo que en mi caso es de 32 gb así que básicamente está sobrada pero si ustedes tuvieran una iso de 4 gb tendrían que utilizar una memoria usb mayor que en este caso sería una memoria de 8 gb si su iso es únicamente de 1 gb tendrían que utilizar una memoria de 4 gb por ejemplo para que la iso se pueda instalar en su memoria usb o sd sin ningún problema ahora bien ya que tenemos definido eso lo que vamos a ocupar es un software muy sencillo lo podemos poner en google escribimos rufus y nos manda al primer enlace de la página que es el que vamos a entrar igual se los pondré en la descripción del vídeo por si lo requieren es este el primero que tenemos que acceder y nos manda esta página este es el software que vamos a utilizar vamos a descargar la versión portable aquí como pueden ver tenemos la versión más reciente que es la 3.8 momentáneamente le damos un clic y comienza la descarga lo ejecutamos aquí nos va a preguntar si queremos permitir actualizaciones o más bien dicho que busca actualizaciones le damos que no porque lógicamente es la versión más reciente que estamos descargando no tiene caso que compruebe y ahora bien y aquí tenemos lo que es la memoria recuerden que la memoria no tiene que tener información importante ya que se va a formatear y se perderá toda la información que ahí tenemos ese es el primer punto el segundo que vamos a hacer es darle un clic acá en seleccionar y vamos a buscar nuestra iso la seleccionamos aquí tenemos el formato iso como pueden ver aquí tenemos los formatos de imagen que admite y simplemente le damos en abrir ahora lo que vamos a configurar aquí lo vamos a dejar esta opción tal como está únicamente nos vamos a preocupar en esta el tipo de sistema que vamos a utilizar para el auto arranque eso depende más que nada de la bios para no complicárselo tanto si ustedes desconocen un poco del tema se las voy a poner fácil si ustedes tienen una computadora que es algo antigua vamos a cambiar de gpt gpt a mbr vamos a colocarlo de esta forma y lo vamos a dejar de esta manera si tienen si ustedes tienen una computadora que es un poco más reciente dejamos seleccionada esta opción de hecho aquí podemos encontrar una información dice es su responsabilidad determinar si el equipo es bios o uefi antes de reemplazar la creación del dispositivo si no es la correcta posiblemente no funcione es lo que nos lanza la advertencia es por eso que les digo si ustedes no tienen mucho conocimiento de esto no se compliquen tanto si su computadora es muy 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 reciente utilicen la gpt que es la primera que nos lanza si su computadora es antigua mbr así de fácil y sencillo para no complicarnos tanto en buscar detalles de la bios y si no simplemente pueden hacer la prueba si no les funciona con uno cambian al otro para que no se metan en complicaciones de no entender algunos términos ahora aquí ponemos el volumen de la etiqueta es el nombre que va a tener la memoria simplemente todo lo demás lo dejamos cómo está en mi caso lo dejé en mbr porque mi computadora donde la voy a instalar es un poco antigua simplemente le damos en empezar nos va a decir que se va a eliminar toda la información que tiene nuestro disco seleccionado le damos en aceptar y ahora comienza a eliminar la información y a instalar lo que es el sistema ejecutable en la memoria para evitar que el vídeo se alargue más de lo que ya se alargó voy a adelantar o voy a acelerar más bien dicho el vídeo el vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!